Nadia, estamos contigo, Bella, contanos. Muchas gracias, Cuca. Nos vinimos hasta el Museo Nacional de Artes Visuales y vamos a conversar ya con María Eugenia y con Fernando, que son curadores e investigadores, para que nos cuenten un poco cómo nace esta idea de celebrar los 150 años del nacimiento de Torres García con esta muestra. Bueno, es un honor, es uno de los grandes maestros del arte nacional, nacional, latinoamericano, universal. Y puesto que se merecía que el Museo Nacional, con su acervo, en este momento están observando las obras que tiene el Museo Nacional de Joaquín Torres García, le rindiera homenaje a través de su obra. La muestra empieza desde el patio. Exacto. Tenemos para ver el jardín del museo, donde está el movimiento cósmico, y tenemos acá en la sala 5, que es la sala principal del museo, donde tenemos 39 obras en total, que corresponden a distintos periodos del maestro Joaquín Torres García. Y en la planta baja, en la sala 2, tenemos una treintena de obras de alumnos del taller Torres García, lo cual nos pareció muy relevante poder hacer esta especie de puente entre el propio artista, pensador, filósofo y sus discípulos, que tal vez no sea nada frecuente, no haya sido nada frecuente, que la gente tenga al mismo tiempo la posibilidad de ver distintos periodos a cuál más atrayente de la vida de Torres García, y a su vez sus frutos a través del taller y sus discípulos. ¿Cuánto tiempo les llevó todo el armado? Porque es grande la obra, y además son tres curadores. Sí, con Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de Artes Visuales. Es muy difícil hablar de cuánto tiempo lleva estudiar Torres García. Y los que nos dedicamos a estos temas, o trabajamos también acá hace décadas, es ineludible en el estudio del arte local americano y las vanguardias del siglo XX, pasar y ahondar por Torres García. ¿Cuánto tiempo de reunir y relocalizar la obra en períodos o alterarlos? Y bueno, fueron algunos meses, pero atrás hay mucho tiempo más. Los uruguayos somos torrejarcianos a veces sin saberlo, que es un poco, creo, lo que dice María Eugenia. O sea, nuestro acervo torrejarciano va más allá de ser curador de una muestra, pero no deja de ser, como bien decimos en el título, un reto, un desafío, porque es confrontarse muchas veces con algo que podíamos saberlo de forma empírica, pero que el contacto con estas obras y con todo este museo hoy literalmente tomado por Torres García y sus secuaces, nos parece que es una experiencia que no es cuantificable a nivel del tiempo. ¿Cuántas obras del artista hay en esta muestra? Lo que vean en esta muestra, más el monumento cósmico abajo, son las obras que tenemos en el acervo del Museo Nacional de Joaquín Torres García. Se muestra todo lo del Museo Nacional en relación a la obra de Joaquín Torres García. Y en el piso de abajo, la planta baja del museo, sigue el reto del universalismo con la misión pedagógica de Joaquín Torres García en el taller. Y el resultado creativo, constructivo y universalista de sus alumnos. ¿Hasta cuándo se va a poder visitar? El 13 de octubre. O sea, tenemos un buen tiempo y no hay excusas para no venir y para disfrutar de todo este gran reto, desafío, como nosotros insistimos, que nos abre, nos hace reflexionar sobre una figura muchísimo más compleja, más rica, más allá del lugar común que a veces vemos y asociamos con el arte constructivo como tal. Encontramos un mundo, literalmente un mundo, no solo de Torres García, sino también del taller. Y a su vez, encontramos una complejidad enorme que se trasunta, en este caso en lo plástico, pero que tiene un acervo que también se enhebra con el plano filosófico, convirtiéndolo en un artista absolutamente complejo y completo. Muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Y bueno, ya en el cierre invitamos a todos aquellos que están mirando que se acerquen a ver esta linda muestra. Muchas gracias a ustedes y al público. Gracias. Bueno, cerramos nosotros desde acá, desde el Museo Nacional de Artes Visuales. Volvemos con ustedes. Divino Nadia, muchísimas gracias. Y queda hecha la invitación, además un museo precioso.